En el capítulo anterior de Yo Soy Bego Quizás sea por el consumo de éter durante tantos años o quizás el exceso de alcohol en mi sangre pero quiero que sean mis herederos He decidido quedarme con todo el dinero, espero que no les importe ¡Hacán dado la puerta! ¡Vamos a morir! Y ahora Yo Soy Bego continúa ¡El edificio está cediendo! ¡Apártame mañana! ¡Vamos a morir! ¡Hay que hacer algo! Yo no sé vosotros, pero yo voy a tomarme un bote de sombríferos y a coger postura Así cuando me encuentren entre los escombros ¡No tendré una de esas muecas tan poco favorecedoras que se ven por la tele! ¡No perdamos la esperanza! ¡Seguro que nos salvamos! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡No hoy salgo a lo lejos! El hospital se colapsa en unos pocos segundos acabando con la vida de todos los protagonistas ¡Fin! ¿Pero qué puñetas es esto? ¿Cómo que mueren todos? Nada de muertes Pero, Andoni, es la única salida coherente A ver, el público de Valle Semanita quiere un final feliz Algo elegante y original ¿Nunca ha visto antes? Ya lo tengo ¡Una boda! Venga, manos a la obra ¡Ah! Y quiero que Bego vuelva a ser fea Que una tía con aparato y gafas siempre es algo gracioso Lo justificas de alguna manera Aunque quieres una boda, ¿eh? ¿Listo? Pues te vas a hartar Quirófano Interior 10 López dice No perdamos la esperanza Seguro que al final nos salvamos ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No hoy salgo a lo lejos? Llevo media hora gritándoles desde fuera Al final me he arrepentido No me voy a fugar con el dinero Ni les voy a dejar morir aquí Puede que sea abogado Pero tengo mi corazóncito Esto no tiene ningún sentido Un abogado con escrúpulos ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Un constructor concienciado con el medio ambiente? Deja de comentar las incoherencias Y vamos desde aquí Salvados en el último minuto ¡Ay, qué emoción, doctor Beorlegi! Ahora, ¿quién sabe lo que nos deparará el futuro? Nos vamos a casar Es maravilloso He esperado tanto tiempo a que llegara este momento ¿No te parece increíble? Chelo Increíble me parece el cambio de look que te han hecho en la pelu Estás guapísima, Kari ¡Ay, qué ganas tengo de ir de luna de miel al hotelito ese Que regenta Martina Navratilova! Una boda de lesbianas y organizada en menos de 48 horas Esto sí que es creíble, sí señor Lo que no me explico ni yo es cómo conseguiste que te dijera que sí Cuando al escapar vivos del hospital me pediste matrimonio No sé si fue el shock emocional o la sobredosis de tranquilizantes que te di Pero ahora recuerda que has prometido serme fiel, no lo olvides Que sí, pesado Te juro que el taxista que nos ha traído hasta aquí era el último El último te lo juro Bego, solo quería darte la enhorabuena y desearte lo mejor No sé qué decir, doctor Beorlegui ¿No le parece irónico que el médico más atractivo de este hospital sea el que al final se quede más tirado que una colilla? ¿Tirado yo? ¿Pero qué dices, Bego? Si estoy empezando una relación con Benanchi Yo creo que lo nuestro tiene futuro Y ahora, sonreíd todos y decid ¡Patata! Tras su experiencia de cinco años como gigoló El doctor Beorlegui comenzó una relación con Marujita Díaz Dos meses después ella le abandonó por alguien más joven Zorroaga renegó de su pasado de vida alegre Y fundó la organización Mayoría Moral En defensa de los valores tradicionales y el sexo después del matrimonio López se limitó a apoyar a su mujer en todo y señalar lo irónico de la situación Zorro y Bego decidieron abrir un pequeño restaurante juntas Y adoptaron doce hijos de diversas nacionalidades Y así fue como Bego vivió feliz para el resto de sus días